Mañana se cumple el tradicional Día de la Banderita, programa que busca la recolecta de dinero para suplir algunas necesidades de la Cruz Roja dentro de su misionalidad. A través de estas donaciones visibilizan la ayuda y la gratitud hacia todas las acciones que genera la Cruz Roja en toda Colombia. En este caso, en especial en el departamento de Nariño, la Cruz Roja ha elegido el día 31 de mayo para poder realizar su colecta anual. A pesar de que esta colecta se realiza durante todo el mes de mayo y hasta el 14 de junio, nuestro día especial es este. Invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Pasto y de Nariño a que recuerden toda esa buena fortuna que han tenido con nosotros y nos den su aporte. La respuesta ante emergencias, acciones de mitigación, educación y prevención son apoyadas a través de estas donaciones. Los recursos serán invertidos en formación de voluntariado, en nuevos equipos, en adquisición de nuevas áreas que estamos requiriendo para la expansión y formación. Igual para la atención de muchas de las emergencias que se presentan en el antes, el durante y el después. En siete puntos de la ciudad, la comunidad puede ser parte de la campaña. Centros comerciales, universidades y plaza de Nariño se ubicarán las damas grises y grupos de socorro.